Este 16 de septiembre se enfrentarán Rayo Vallecano ante Osasuna para cerrar la jornada 5 de la Liga Española. Gran expectativa ha ocasionado este encuentro y la razón es porque posiblemente se dé el debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano recibe el Osasuna con la ilusión desbordada entre su afición por lo que será el estreno del futbolista colombiano James Rodríguez, que viene de ser el mejor de la Copa América. Y además de eso fue la gran figura en el partido de la eliminatoria cuando el equipo de Colombia enfrentó al seleccionado de Argentina. Con gran ilusión del Rayo Vallecano para este encuentro ante el Osasuna en el que puede ser el debut del 10 colombiano. El equipo madrileño llega a ese partido tras un parón que ha servido para refrescar ideas, tranquilizar ánimos y seguir trabajando en la lucha de la permanencia en la Liga Española. El Rayo suma cuatro puntos de los 12 que ha disputado hasta este momento. producto de una victoria ante la Real Sociedad, un empate ante el Getafe y dos derrotas ante Barcelona y Español en las dos últimas jornadas. La gran incógnita del encuentro es saber si James Rodríguez hará parte de la formación titular del equipo Rayo Vallecano o entrará a medida que transcurra los minutos. Tanto la afición del Rayo Vallecano como la afición colombiana están esperando el debut del 10 en la Liga Española este 16 de septiembre. Déjanos tu comentario sobre lo que será el debut de James Rodríguez con la camiseta del Rayo Vallecano. Para Talentos Inuano les informó Jonathan Seña.